Con su habitual carisma al ritmo de la cumbia y acompañado de más de 3.000 asistentes, Diego Verdaguer se sumó a la campaña que reviva Puebla, a través de la grabación de un videoclip en el Parque Intermunicipal de Cholula. La tarde del sábado los poblanos se dejaron deleitar con sus melodías. Maravilloso, me gusta, siempre me ha gustado como canta y feliz de venir a verlo. Es la primera vez, es la primera vez que lo escucho en vivo y me parecen muy buenas canciones, o sea, aunque es cumbia, o sea, es la primera vez que lo escucho cantar cumbia, pero muy padre y muy prendida la gente. Sí, por cierto, fue un evento muy bueno para todo Cholula. ¿Qué es la parte que más le ha gustado? El convivir aquí con el cantante. Yo había tenido la oportunidad de venir a verlo, es la primera vez. Es la primera vez, es la primera vez, sí, muy contenta. Teniendo a la pirámide de Cholula como testigo del ambiente, el cantautor presentó nuevas canciones y grabó materiales para videoclips que se difundirán internacionalmente. El acceso fue gratuito, por lo cual la Secretaría de Economía invitó a los asistentes a respetar las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas en todo momento. Además fueron realizadas pruebas aleatorias COVID-19 y se instaló un filtro sanitario. Quiero decir algo mientras tanto, quiero platicar con ustedes. Lo que somos compañeros en este juego de crear, ustedes están siendo de esta manera cómplices míos y de todo mi equipo. Porque todos ustedes están formando parte con su energía individual de un proceso que si ustedes no estuvieran ahí sería muy, muy, pero muy diferente. Entonces cada vez que ustedes en un futuro vean este video en las plataformas, en YouTube, donde les toque verlo, recuerden que ahí está parte de esta entrega de energía de ustedes, que todo este equipo, conmigo a la cabeza, lo agradece muchísimo. Y por supuesto el Estado de Puebla y por supuesto el municipio de San Andrés Cholula. Diego Verdaguer es uno de los cantautores más importantes de Iberoamérica, por lo cual haber elegido como locación un lugar poblano, representa una gran oportunidad para atraer el turismo. Además el artista consideró que el Estado es la mejor opción para grabar material de video, en un ambiente de alegría, fraternidad y entusiasmo. Y así es como el sonido de su voz y el repique de las notas musicales los poblanos disfrutaron del espectáculo con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Noti 13 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!